Música Música El cajado es paliba, ¿vale? 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 El cajado es paliba, donde seaca es paliba. Y de ahí, y la ventaja, y el cajado… y de ahí, un tour y hugepirste. El cajado es paliba, y segundo navientito, Ya no estoy hecha de ejemplo Ahí esta es mi casa Y ahí esta estaría bien Y ahí esta escuchando Para ver si no habita Pero si no es una cosa A ver si no es una cosa Que hay que ir a hacer O sea que no es una cosa Que se ha hecho una cosa ¿Qué pasa? Vamos a la agua ¡Gracias! 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 ¿Quieres que se mueve? Como ya me ha pasado. ¿Están para el buro? No hay, no hay. ¿Quién quiere esto? Quiero ver. ¡Chau! ¡Adiós! ¡Buenas! Gracias por ver el video 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 Gracias ¿Vale? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.